chicos ha salido una nueva actualización de truck simulator ultimate del día hoy creo una nueva actualización de próximo lector ultimate a ver de qué se trata y bueno vamos a ver de qué voy a dar sus opiniones ha salido una nueva actualización de truck simulator ultimate dice se agregaron nuevos camiones de evento en línea agregado colección de error vamos a ver el cargar dlc dlc próximamente vamos a ver online perfecto ha salido a ver vamos a ver a ver vamos a ver un ratito ha salido una nueva actualización ok para mí vamos a ver un hit vamos a ver un hit ok a darle con todo chicos vamos a ver si alguien ingrese en el juego esperando ahí está what they say ha entrado uno perfecto vamos a ver vamos a ver o se desconectó a ver es de los malos pero cuando regresa bueno bueno ahí está jc espero que espero que no se vaya 6 5 4 3 2 1 vamos a hacer una gran entrega se voy a dejar calladito y vamos a pero sabes saludos para todos saludos para ya saluditos y vamos a ver vamos a ver let's get started drive safe esperamos que cargue se demora se demora de cargar eeeh 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 ahora mi compañero tiene que seguirme ahora mi compañero tiene que seguirme eeeh 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 por acá es no es por aquí es eeeh eeeh Ahí está Muy bien Ahí está Que venga Ahí está, que venga Ahí está, mi compañero está atrás Atrás de mí, mi compañero Ahí está mi compañero Atrás de mí Vamos a ver Ahí está Con cuidado Ahí está, perfecto Vamos a ver Vamos a aumentar más velocidad Ahí está Vamos a ver Atrás si viene mi compañero A ver Ahí está, ahí está, ahí está Viene mi compañero Ahí está mi compañero Atrás de mí Espera, espera Listo Ya, vamos Listo Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Perfecto Con cuidado, con cuidado Con cuidado Ahí está Perfecto Perfecto Este se hace Vamos con cuidado Con cuidado Vamos a girar a la izquierda A la derecha, perdón Bien Bien Listo Vamos por acá Ahí está Listo Ahora la derecha Listo, vamos por aquí Vamos a ver Bueno chicos Ahí con mi papá Está despidiendo Para que se va a trabajar Mi papá Vamos con cuidado Vamos con Lau Ahora sí Vamos y vámonos Ahí está, ahí está Ahí está Atrás de mí Lo tengo atrás Lo tengo atrás De mi compañero Lo tengo atrás Lo tengo atrás Lo tengo atrás Lo tengo atrás Ahí está Ahí está, ahí está ¿Lo ven? Perfecto, bueno. Que venga, que venga rapidito. Estoy llamándole a mi compañero. Vamos a ver. Vamos a seguir de frente. Creo que sí. Ahora vamos a dar lo de frente, creo, por el exterior. Exit right. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ah, como he mejorado el truck, ¿no? He mejorado porque... ¿Por qué he mejorado? A ver, ¿por qué me han mejorado? Porque... Estaba jugando el... Estaba jugando el juego simulador de como el América y Europe Truck. Ahí está mi compañero. Perfecto. Bueno. Ahí está mi compañero. Bueno. Bueno, estaba jugando el Europe Truck simulador. Y bueno. Y también el American. Y bueno. Estoy mejorando. Dale, dale, dale. Venga, 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 venga. Ahí está. Que venga. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. Dale, dale. O sea, está... Vamos por aquí. Espera, espera, espera. No sé. No sé qué pasó. Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. Ya está saliendo. Ya está viniendo, ya está viniendo mi compañero. Ya está viniendo, ya está viniendo, ya está viniendo. Está viniendo, ya está viniendo. Vamos. No sé qué pasó mi compañero. ¿Qué pasó? Se quedó parado, eh. Que venga, que venga mi compañero. Ahí está, ahí está viniendo. Ahí está viniendo, ahí está viniendo. Ahí está detrás. Lo tengo atrás, lo tengo atrás. Lo tengo atrás, lo tengo atrás. Lo tengo atrás, lo tengo atrás, lo tengo atrás. Lo tengo atrás, chicos. Bueno, bueno, bueno Dale, chicos Bien, bien, bien Vamos, vamos, a darle con todo Bueno, ya hemos llegado Ahí está, hemos llegado Hemos llegado Con cuidado Que se nos malo, ¿no es? Bueno, ya hemos llegado Ya hemos llegado Bueno, voy a esperar Ahí, ¿qué pasa con él? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, bueno Ahora sí, vamos, vamos Ahora sí Vamos, de frente, de frente, de frente, de frente Con cuidado Y ya, listo Vamos Dale, dale Espera, 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 espera Perfecto 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 Vamos, vamos, vamos Vengan, vengan, ven Nos está fallando un poco del camión Bueno, nos está fallando un poco Ya, ya, listo, listo, listo Vamos, vamos Ahora sí, vamos Vamos, vamos Vengan, vengan, ven Ven, compañero, vengan, ven Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando En su frente Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya la vi, la vi Ya la vi, la vi Para acá, para acá Listo Lo logramos Hemos logrado Bien Bien, 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 bien Hemos logrado, chicos Ay, ay, ay Bueno No me interesa tu anuncio, amigos Es una tremenda porquería este men Está haciendo payasadas Bueno, no me interesa tu anuncio muerto de hambre Bueno Bueno, vamos Y ahí está Cinco estrellitas Cinco estrellitas Vamos Está construcción Puentes Vamos Queremos el segundo Vamos el segundo Esperemos Alguien Que conecte Vamos a esperar Alguien Vamos a esperar Alguien Que se conecte Vamos a esperar Alguien Que se conecte Alguien Si no Ya, bueno Esperemos Y bueno Vamos Con todo Chico Perfecto Esperemos Que alguien Se conecte Y ya Regresamos No hay nada No hay nada Que se conectó No hay nada Que se conectó No hay nadie Bueno Ok Que se conecte Ok Vamos a ver Ahí está El remorque Ahí está El remorque Vamos Vamos a ver Remorque 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 Vamos a ver Rapidísimo Vamos a ver Ok Ok Vamonos ¿Dónde está El remorque Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya que no se pueden lanzar por que, ah, ah por que Vamos a usar el móvil No más Vamos a buscar el móvil Vamos a buscar el móvil Ya esta desde ahi Ahi esta ya la vi la vi la vi la vi la vi Ahi esta remolting Miren esta remolting Ya esta remolía ¡Suscríbete! Ok. Let's get started. Drive safe. Turn right. Drive safe. Drive safe. Drive safe. Gracias por ver el video. 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 Exit right. Gracias. Ya hemos llegado. Ya estamos llegando. Ya hemos llegado y bueno, vamos a acomodar y listo. Y termina la misión. ¿Otra vez te embésen? Ya meten exacto este... Ya está. 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 Perfecto. Perfecto. Ahora esperemos que alguien te conecte. Si nadie entra ya está. Si nadie entra ya vamos a ver. Ya está. 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 Creo que no nada de eh No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Let's get started Drive safe Turn right Mm-hmm Turn right 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 ¡Suscríbete! 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 mucho poco el freno y no sé, no sé pues por la actualización o o qué, pero está ya fallando poco el freno, pero ya estoy mejorando un poco el freno 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 Gracias. Y ya está. Y ya está. Y bueno, un saludo para él. A ver, un poco. Un ratos. A ver, un ratos. Bien. Muy bien. Conseguido. A ver, un ratos. Vamos. Ok. Ya he conseguido un nuevo compañero. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Exit right. 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 Turn left. Continue straight. Continue straight. Continue straight. Continue straight. Turn right. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien chicos Ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver Truck Simulator Ultimate Jugando con algunos Misión completada, construcción puente Ya no es necesario No es necesario ya Y bueno Ya conseguimos Construcción de puentes Gracias a ustedes por ver el video Muchas bendiciones Y gracias a algunos amigos que han jugado Conmigo en el juego De Truck Simulator Ultimate En online Se lo agradece mucho Y bueno que tengan muchas bendiciones Vamos a ver Si alguien Ok no hay nada No hay nada chicos No hay nada chicos Bueno bendiciones para todos Que tengan un hermoso día chicos Y bueno Nos vemos en el próximo video El nuevo video De Truck Simulator Ultimate Jejeje Y se me cuida Que tengo un hermoso Mañana Hasta luego chicos Adiós 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 Gracias.